Y a batallar una huelga general, y a batallar una huelga, una huelga, y a batallar una huelga general. Estamos aquí para decir basta, para gusto de poder, para plantarle cara al sistema que nos oprime y para plantar en los derechos, la postiza de los derechos de la clase trabajadora. La CGT, como siempre, estamos en la calle, y la Federación Local de Barcelona simplemente es la que recibe a todos los compañeros y compañeras que vienen del resto del Estado para demostrar en las calles lo que la CGT podemos hacer y queremos reivindicar. ¡Fuerza, bienvenidas! La situación ahora, marzo 2023, día 11, es la misma de padecimiento de la clase obrera, de precariedad, y hay suficientes motivos para estar todos los días en la calle en lucha permanente. Tenemos que conseguirlo y tenemos que dignificar que todas las necesidades básicas de la clase trabajadora estén garantizadas, desde la bebienda, la comida, nuestros hijos, nuestras hijas, y este es un día más de lucha que seguramente no será el último. En 2021 sufrimos una subida de un IPC de un 6%, rondando 6% al final. Sin embargo, la media de los convenios se subió un 2% en los mejores de los casos. Es más, nos estamos encontrando que incluso hay ahora sectores muy precarizados. El salario no llega al salario mínimo interprofesional firmado, como por ejemplo el sector de telemarketing, comercio y demás. Nosotros hemos conseguido recientemente la victoria en Inditex de mejorar nuestras condiciones de salario y nuestras condiciones de trabajo y estamos aquí para dar apoyo en la manifestación del 11 de marzo para que el resto de personas trabajadoras puedan conseguir esa mejora y mejore su calidad de vida. Desde la CGT apoyamos las luchas que se están llevando a cabo hoy en día, como es la huelga de Butrón, que llevan ya más de 100 días de huelga. Así que desde aquí nuestro apoyo a estos compañeros del sur en Chiclana. Solidaridad y apoyo mutuo. Y también apoyamos todas las movilizaciones que se están llevando, como la huelga de Inditex, que han conseguido mejoras impensables hace un año. Así es que esos son dos ejemplos que tenemos que mencionar y que no se nos pueden olvidar. Solo luchando conseguiremos mejoras y conseguiremos derrotar al capital. ¡No nos mire! ¡No nos mire! Nos sentimos cada día más precarizados en nuestros puestos de trabajo y ya simplemente el tener un puesto de trabajo que defendemos para poder llegar a fin de mes y sostener a nuestras familias, supone una lucha día a día que llevamos a cabo todos los trabajadores. El tener que agachar la cabeza, el tener que someternos a las indignidades que nos someten porque nos precarizan, nos persiguen, nos ponen objetivos imposibles de poder cumplir, nos somete a un estrés que podría ser totalmente innecesario si se vinieran a poder ofrecer a la gente trabajadora que les brinda grandes beneficios, simplemente un salario digno. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! La lucha que vos meneis aquí es absolutamente legítima y nos la partijamos completamente. En Francia, como vos lo sabéis, nos batemos también contra la reforma de la retratación. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Entre otras cuestiones, estamos aprovechando para decir alto y claro que no se puede negociar salarios de miseria, que hay que combatir frente a estos sindicatos que se venden, que son los vendeobreros, que nos dejan evidentemente con cuatro anigajas y que hay que decir alto y claro que no vamos a pasar ni una más, que basta de salarios que han estado congelados durante muchísimos años y que por eso estamos aquí, para decir alto y claro a la patronal y a esos sindicatos vendidos que los salarios no se venden. Nosotros somos trabajadoras de residencia, y actualmente el sueldo que tenemos no nos llega. Y ahora estamos con todos reivindicando por los precios la economía, que no va de acuerdo con el sueldo que ganamos. Frutos de unas subidas salariales irrisorias, pactadas en los convenios colectivos por el sindicalismo institucional. Porque no podemos más, porque no se puede aguantar, porque la subida de los costes nos está ahogando. Y porque así no se vive. Viva la lucha de la clase obrera. Estamos aquí en defensa de los derechos de toda la clase trabajadora, porque no es justo que haya mucha gente que no puede llegar a fin de mes. Nuestros sectores, como son los del diseño, las artes escénicas, la audiovisual, son sectores extremadamente precarios, donde los contratos son super temporales, hay un altísimo grado de autónomos cobrando por debajo del salario mínimo. O sea, somos sectores que estamos en la mierda, hablando claro. Así que, si nosotros tenemos motivos, hay que salir y hay que salir hasta que esto cambie. Hay muchas cosas que reivindicar de la educación, pero ahora, principalmente, la privatización de la educación, que se está haciendo por muchos medios. No solo dando dinero a colegios concertados, sino con subcontratas, con sueldos precarios para los trabajadores de la educación, y dándole el dinero a grandes empresas, los medios de comunicación, los servicios de transporte, del comedor. Al final, la gran inversión que se hace, aunque no es la necesaria, se va a parar, al final, a manos privadas, y la educación, al final, deja de ser un ascensor social para que la gente pueda subir y pueda mejorar sus condiciones. ¡No es una crisis! El salario, entre comillas, ha subido, pero todavía no te han pagado lo que te tenían que pagar. La subida es una miseria. Tenemos que hacer, aparte de nuestro trabajo, trabajar en otros sitios para poder llegar a finales de mes. Y aún así, ni eso, no llegamos. El convenio es un desastre. En fin, que está todo hecho un desastre. No sé qué explicar más. Que estamos hasta aquí. Y necesitamos que las cosas cambien. Hoy, 11 de marzo, nos teníamos que ver todas en las calles. En el sector del metal, tenemos muchas problemáticas actuales, como puede ser la situación crítica que vive todo el sector de la automación, la falta de aplicación de los coeficientes reductores, como pueden ser las fundiciones de hierro colado, los elevados ritmos de trabajo que marcan cada vez este sistema capitalista, que solo piden competitividad, pero no miran por la conciliación, ni por la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y por muchos motivos más, hoy teníamos que estar todas en la calle. En las calles de Garcelona, contra el abuso de poder, rodando en la bici por Garcelona, voy por la calle esquivando personas, a diario se observa, por todas partes una mezcla de idiomas, se expresa su arte, nadie me atraca, la flor y la canta, entre cerdo con placa, escupo en las paredes, hoy consta rastas, por pasta te aplastan cuando sobra. ¡Libertad en presión! ¡Fuuh! ¡Fuuh! Gracias por ver el video.